¿Qué le pasa al periodismo del fútbol argentino? ¿Por qué cada día hay programas peores que lo único que hacen es gritar, hablar chimentos o hablar del puterío que pasa en el fútbol, pero cuando querés escuchar de algo puntual de fútbol se habla poco? En este video me voy a enfocar por lo menos en 4 o 5 puntos que me parecen los más importantes para entender por qué es tan decadente hoy en día el periodismo del fútbol argentino. El primer punto por el que voy a empezar es por el divismo de los periodistas. ¿A qué llamó el divismo? Que cada día en estos programas de debate o de pseudo-debate como llamo yo, vas a ver más, hablar de ellos mismos, hablar de chimentos como si fuera un programa conducido por Rial. Estoy cansado de ver tipos de saco y corbata que hace 10 años o más lo único que hacen es gritar, 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 hablar boludeces que ni siquiera a veces tienen que ver con fútbol y hasta inclusive a veces son más divos que otra cosa. Vas a escuchar más hablar del puterío o de cosas internas que pasan en los equipos, pero cuando querés escuchar de fútbol, no hablan de esto. Todos los espectadores como yo, como vos o cualquier hincha normal del fútbol prenden la televisión para ver de fútbol, para escuchar cómo juega un equipo, para ver cómo ataca otro equipo o por qué no también su propio equipo. Ahora, cuando vos prendés estos programas, lo único que escuchás es hablar de otras cosas. Es muy difícil encontrar algo que realmente interese cuando prendés estos programas. Mirá que hoy en la tarde en el Hilton va a haber cámaras, te pido que no estés tan efusivo. Sí, fibra te pones. Sí, para mí. No, no estaba así. No, ¿sabes que está liqueando? La falta de harina está liqueando. Sí, es un bife así. La falta de harina está liqueando. ¿Terminás en diciembre en el programa en cuero? En cuero. Pasamos de escuchar de si el chavo Fuchs está más flaco o más gordo que ayer. De si Dani Arcucci corrió el fin de semana la maratón 10 kilómetros más. Si el negro bulo está más bronceado o menos bronceado. Y realmente no nos interesa eso. Creo que ni al mismísimo Arcucci le interesa si corrió más kilómetros o no el fin de semana. A lo que voy con esto. Estamos viendo divos que hablan más de ellos mismos que de fútbol. Quieren hacer un reality show de su vida y realmente nos interesa muy poco a nosotros como espectadores. Nosotros queremos ver que se hable de fútbol. Y no es nada en particular con esta gente que mencioné ni con los que voy a mencionar en el resto del video. Solamente es que su labor realmente no nos satisface por lo menos a mí y probablemente a muchos de ustedes tampoco. Y el siguiente punto con el que quiero enlazar esto último es lo que yo llamo periodismo berreta. Este es un punto muy importante. ¿A qué llamo esto periodismo berreta? Por ejemplo. ¡Sorte boca a River por cuartos de final! Me parece que esta vez se haga yardo, se lo empama a River! ¡Qué aninfamia será! Cuestionar a un capitán. Marcelo es el muñeco. Siempre a River hará ganar. Es lo mismo con los pibes. La 12 va a aguantar. Le pedimos jugadores pongan huevo de verdad. Con River se puede ganar o perder. Lo que nunca se puede es irse a la B. Ahí lo tenés al pelotudo. 2018, no mucho tiempo atrás. Mundial. Argentina pierde un partido trascendente con Croacia que realmente jugó mal ese partido Argentina. En un canal muy importante del fútbol argentino pasaba esto. Los periodistas hicieron un minuto de silencio. Como si Argentina estuviera muerto. Esto es realmente increíble que haya pasado, que los directivos del canal hayan autorizado esto. Y encima de todo que estos periodistas ahora sigan en la tele como si nada. Estos popes que hace 40 años están en la televisión siguen como si nada después de hacer un minuto de silencio en un mundial para Argentina. Esto es realmente muy grave gente. Y así todo, siguieron y siguieron y pasan cosas como estas hoy en día. Diego Díaz faltando el respeto por una enfermedad, si por un problema de salud, a Falcioni. Alguien entró al vestuario, levantó la voz, sintiéndose obviamente con derecho porque hace un tiempo que está en el club. Y lo agarró el entrenador. Pácalo. ¿Cómo lo hizo? ¿Ah, sí? ¿Qué hice esa vocesita? Ahora. No. Y no solamente la falta de respeto hacia Falcioni, sino también a todas las personas que tienen esa enfermedad. Que luego salió a pedir disculpas, me parece una actitud muy valorable de su parte. Pero el problema ya está hecho, la falta de respeto ya está generada. Y no solo con Diego Díaz, también con otros periodistas pasa lo mismo. Gustavo López con Ibai. Gustavo López salió a criticar a un creador de contenido digital que no importa realmente si gusta o no gusta. A lo que vamos es el hecho de por qué la falta de respeto de Gustavo López hacia este creador. Le voy a dejar un fragmento acá. ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Ahora un nuevo enemigo. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? ¿A güero con quién habló? Yo lo llamé a güero para hablar. ¿Y qué dijo? Ah, ya la vamos a hacer, usted ya va a hacer. Cuando quiera, pero me ganó. Ibai me ganó. Ya me gana Ibai, me toca retirar, muchachos. Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, 2 horas en radio en la red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deporte, es volver acá a hacer 3 horas, hacer 23 puntos, soy un boludo, y Ibai por estar al pedo en la casa todo el día. 6 millones de seguidores tiene, a mí no me importa. Realmente nefasto su actitud, su postura de yo estoy en la tele, yo estoy en la radio, yo soy esto, yo soy el otro. Lo único que marca con esa actitud es su increíble mediocridad. Eso es realmente una actitud mediocre, sacar chapa de quién sos, qué hiciste. Cuando tenés un creador de contenido que tiene muchísima gente que lo mira y que lo apoya, insisto, te guste o no te guste, no va al caso. ¿Por qué la falta de respeto hacia otro profesional que está laburando de eso? ¿Por qué? ¿Vos sos más que Ibai por estar en la televisión? Lo dice como si estar en la tele y en la radio lo haga mejor persona o más importante, realmente no le veo el sentido, por más que después haya salido a pedir disculpas y decir que fue un chiste y buen clima y todo. Pero otra vez volvemos a lo mismo, primero se mandan la cagada y después salen a pedir perdón. Y otra más les dejo. Un programa levantó que se había muerto Timoteo Gribol, cuando en realidad no se había muerto. Estaba gravemente enfermo, pero no se había muerto. Y los demás programas levantaron esa información sin chequear los datos. Por ejemplo, Varsky mismo publicó en Twitter y muchos canales que lo vi, publicaron que se había muerto Gribol cuando no se había muerto. Esto es muy grave, gente. Lo primero que te explican cuando estudiás una carrera, ya sea periodismo, comunicación, producción, cualquier carrera de comunicación, que creo que los que están en la tele, en este caso, estudiaron eso, lo primero que te dicen es chequear la fuente de información. Lo primero. Preguntale a un familiar, preguntale a un conocido, preguntale al quien sea, pero no tirés una información sin tener el dato real. Dieron por muerto a una persona que no estaba muerta. Es muy grave. Y si quieren ir con otro ejemplo que no sea tan fuerte como estos, en un medio gráfico como es el medio Olé, para los que no lo conocen, el diario Olé es el diario más leído en Argentina de deportes, en un partido de independiente patronato, Insaurralde hace un gol. Hace un gol con el pie. Y en el diario Olé lo publican como que había hecho un gol de cabeza. Gente, esto realmente es muy bizarro, gracioso, no sé realmente cómo llamarlo. Y ridículo sobre todo. Hay personas que están cobrando un sueldo por publicar cosas que ni siquiera vieron. No se calentaron a ver el partido. Como yo llamo, hacen periodismo desde la cama. Ni siquiera chequearon o le preguntaron a un conocido, che, ¿cómo fue el gol? Pusieron que fue de cabeza porque habrán dicho Insaurralde si hace un gol hace de cabeza. Pero ni siquiera vieron el partido. Y con el punto que voy a seguir lo llamo Boca, Boca, Boca. Decirle a la gente de Boca, yo Boca lo veo de Boca, tienen ganas de triunfar en Boca. Porque Boca, ¿qué ganó Boca? Pipa, ¿cómo andás? Hola, Pollo. Todo bien, todo bien. Bien, ¿jugaste poquito? Sí, jugué poquito. Sí. 90 minutos. 80 y 85 minutos. Ah, bueno, si te quieren incorporar de Boca para el año que viene. ¿Decís que sí o no? Pensaba que iban a hablar del partido, me saliste con otra cosa, pero... No, no, yo creo que ya lo hablé. Nada, recién acabo de terminar un partido y me hacía esta pregunta. Me desorientaste, pero nada, nada. Ya creo que lo hablé con vos y creo que te he dado una respuesta. Está bien. Hoy está Riquelme en Boca como vicepresidente. Sé lo que pasó, que ha ganado, que está de nuevo en el club, así que nada más. Bueno, acá estamos, Vichy. Vichy, por supuesto vamos a estar metiéndonos en la vida de Boca, hasta en River y en Racing. Sí, después vamos a meternos en la vida de los dos de este partido. ¿Qué sentís que le pasa a Boca? ¿Qué sentís? Porque... En la mayoría de los programas de televisión deportivo se habla solamente de dos equipos, de Boca y de River. Y para ir más a lo concreto, se habla un 70% de Boca, 20% de River y un 10% de los equipos que restan que se reparten entre Racing, San Lorenzo e Independiente. Ahora, si vos sos hincha de cualquier otro equipo, es casi imposible que los veas en este tipo de programas, salvo que jueguen contra River y contra Boca. Por ejemplo, Colón está puntero hace más de 10 fechas. En estos programas no vi una sola vez que hablen de cómo juega Colón, de por qué está primero, de cómo ataca, de lo único que pueden llegar a hablar es del Pulga Rodríguez porque es conocido. Pero es imposible escuchar 20 minutos que le dediquen el programa a ver cómo juega el puntero del torneo, que en este caso es Colón o del lado enfrente Vélez. Y esto no es solo de ahora, años atrás lo mismo. El torneo pasado Banfield, años anteriores Godoy Cruz, años anteriores Lanús, o el puntero de turno, o los que jueguen bien en el torneo argentino de turno, no les dan tiempo en este tipo de programas porque se enfocan en River y Boca, que seguramente que venden más, pero el hincha genuino quiere escuchar este tipo de contenido. Vos o yo, queremos escuchar cómo juegan los punteros del torneo. ¿Por qué están primero los punteros del torneo? ¿Qué hicieron bien para llegar a esa posición? No quiero escuchar todo el día si se va el presidente de Boca, si se va el técnico de River. Quiero escuchar de fútbol, quiero ver fútbol. Además que en este tipo de programas es muy difícil encontrar realmente argumentos sólidos para una discusión, o también para hablar de un tema en particular. Y encima, en muchos de los casos, se nota una clara influencia política. Parece como si alguien atrás de los políticos estuviera jugando al ajedrez con este tipo de periodistas diciendo, habla bien de este, habla mal de este. No solo eso, representantes, políticos y demás. Ahora les pregunto a ustedes, en este tipo de programas, ¿ustedes escucharon alguna vez hablar sobre barras del fútbol argentino? ¿Escucharon hablar alguna vez sobre corrupción? Cada vez que se les menciona el tema, cierran la boca y pasan a otra historia. ¿Por qué no se hablan de esas cosas en los programas de fútbol argentino? ¿Por qué no se hablan de lo que hablábamos antes de otros equipos que no sean sólo River y Boca? ¿Sólo porque venden o porque también están influenciados de atrás? Otro punto muy importante es el exitismo. Si una fecha te va bien, sos el mejor de todos, el más ganador de todos. Dos fechas te van mal, ya te condenan, te hacen la cruz. Y este tipo de cosas son malas para el fútbol. Por último, un tema que creo que es lo peor que le estuvo pasando en el último tiempo. La variedad. Gente, hoy en día no hay variedad si querés ver un programa deportivo. Antes había tres canales principales deportivos en toda Argentina, que eran Taze Sport, Fox Sport y ESPN. Había más canales, pero los principales eran esos tres. Ahora se fusionaron ESPN y Fox Sport. ¿Qué significa eso? Que hay más programas en un solo canal. Entonces, si no te gustan algunos de los programas que ves en este canal, no tenés variedad, no tenés otro contenido. Y si pasás al canal de enfrente, hacen exactamente lo mismo. Hablan de Boca, hablan de River, gritan, un poco de venta de humo y otra vez lo mismo. La única forma de informarte viendo este tipo de canales es viendo los noticieros que brindan, que la verdad que son bastante buenos, en esa les voy a dar la derecha. Son buenas, son buena fuente de información. Pero después si querés ver algo de debate, es realmente difícil ver algo interesante, algo con fundamento. ¿En dónde quedaron los Panseri? ¿En dónde quedaron los Macaya Márquez? ¿En dónde quedaron los periodistas que realmente eran buenos para pasar a escuchar a tipos que lo único que hacen es vender humo constantemente? Y a esto sumale que si no te lo bancás a uno de estos tipos, te lo tenés que ver en 40 programas a la vez. Yo no tengo nada en concreto con ninguno. Pero si vos no te gusta su labor periodístico o cómo son enfrente de la cámara, los tenés que ver igual. Están en el programa del mediodía, en el programa de la tarde, te relatan los fines de semana, te relatan en las copas. Están en todos lados. Son los popes del fútbol que están hace 40 años y no se mueven de sus puestos. Están firmes ahí estancados. Habiendo tantos periodistas, tantos conductores que se forman año tras año, tenemos que ver siempre a la misma gente que parece que no se va más de los puestos, los dinosaurios de la TV que siguen estando ahí, que encima en muchos de los casos no solo cumple mal su labor, sino que también, como dije antes, faltan al respeto constantemente al mundo del fútbol. Y gente, se nos terminó el video y quiero que me digan en comentarios qué opinan sobre este tema. También les dejo para que puedan ver el video anterior que hablamos sobre la decadencia del fútbol argentino, que tocamos un poco estos temas, pero hoy entramos más en profundidad con esto. Y también, por qué no, si les gustó el video, suscribirse al canal, darle like y mirar los demás videos que tenemos a ustedes para que puedan entretenerse. Nos encontramos en el próximo video de Habemos Fútbol. Hasta la próxima.